Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro, apresurate y reclama rápido Muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video, el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo Nada más y nada menos que información vale al respecto lo que viene siendo pues la llegada de los Puma Angelicales gratis a Free Fire Si gente tenemos lo que viene siendo pues nueva información que se está hablando bastante muchísimo últimamente Al respecto de lo que viene siendo pues la llegada de lo que viene siendo pues Si, básicamente los Angelicales, los Angelicales Puma que ya les voy a mostrar gratis en lo que viene siendo pues el juego Ya les voy a comentar qué es lo que se está filtrando, cómo estaré llegando y toda la vaina a continuación en este video Para que ustedes tengan una idea de todo esto que arena está trayendo próximamente Pero bueno gente, antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita Para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y por último gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando lo que viene siendo pues todo lo que se está filtrando Al respecto, lo que viene siendo pues estos Puma Angelicales que deberían estar trayendo próximamente Pues gratis en el juego, así es, se ha filtrado que arena estaría trayendo los Puma Angelicales gratis Sobre todo relacionado a lo que viene siendo pues esta Free Fire World Series Que en teoría arena debería estar empezando a desarrollar Ahorita lo que viene siendo pues este mes de abril que inicia la próxima semana Ya les voy a comentar todo lo que se ha dicho últimamente Pero bueno gente, antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Este canal en donde voy a estar subiendo videos más humorísticos y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar en este canal secundario Se los voy a dejar en la descripción, vale gente Tanto el canal de Youtube como el de Twitch para que me vengan a apoyar Y ahora sí vamos a ir con lo que viene siendo pues esta información, vale Al respecto, lo que viene siendo pues estos Angelicales Estos Puma Angelicales Que son los que podemos ver en la parte de por acá Sistema Tren, vale Marca Angelical y directamente lo que viene siendo pues estos Pumas de aquí Angelia de Puma Estos serían los Pumas Angelicales Si los quieren ver completos ya se los voy a mostrar Que son muy buenos sinceramente Son estos que estuvieron filtrando a inicio de lo que viene siendo pues la actualización Aquí los pueden ver Sinceramente son unos Pumas Angelicales Muy buenos Se ven muy chimbas Se ven muy muy bacanos como los pueden observar Y que se han dicho que podrían estar llegando incluso gratis Para lo que viene siendo pues en esta región, vale gente Y es que bueno gente les repito Se ha dicho que ahorita lo que viene siendo pues el mes de Abril Garena estará trayendo lo que viene siendo pues la cuestión de la Free Fire World Series Para la Free Fire League, vale gente En las otras regiones Garena les ha estado cambiando los nombres a la liga de sus países Como por ejemplo En Indonesia Garena le cambió el nombre a la Free Fire World Series Indonesia Posiblemente nuestra región Garena también lo cambia a la Free Fire World Series Latinoamérica Pero bueno básicamente como saben en lo que viene siendo pues nuestra región La Free Fire League está siendo patrocinada por Puma, vale gente La Free Fire League es patrocinada por Puma en lo que viene siendo pues nuestra región Aquí pueden ver lo que viene siendo pues básicamente esta colaboración que es 100% oficial De hecho en lo que viene siendo pues todas las Free Fire League Y en lo que viene siendo pues básicamente todos estos anuncios por decirlo así Todos estos banners de la Free Fire League de Latinoamérica Siempre Garena pone a Puma porque oficialmente Puma es el patrocinador oficial de lo que sería la Free Fire League Por lo tanto se ha dicho que con la llegada de estos Puma Angelicales Garena estará trayendo lo que viene siendo pues estos Puma Angelicales gratis con esta Free Fire League Como premios principales de la Free Fire League Que en teoría ese año se estarían desarrollando en lo que viene siendo pues el mes de abril Más o menos si todos los eventos de la Free Fire League se desarrollan en los mismos años Este año no va a ser la excepción y pues probablemente ahorita en el mes de abril Inicie lo que viene siendo pues como tal la Free Fire League, vale Y con ello Garena ya está trayendo lo que viene siendo pues los Puma Angelicales Que hacen parte de esta colaboración y este patrocinio de Puma por parte de la Free Fire League Igual hay gente que la verdad pues pinta bastante genial y podría estar llegando como premios principales Ya sea por ver la transmisión o por recolectar tokens o una interfaz o cosas por decirlo Esos son los rumores que ha ido al momento y lo que se ha dicho que podría estar llegando No se ha confirmado vale gente lo que viene siendo pues esta información Por lo menos para nuestra región Porque en lo que viene siendo pues otras regiones Garena si estuvo trayendo muchos premios principales Como lo que viene siendo pues los Angelicales verdes para la región de Brasil Que Garena lo estuvo regalando hace un par de semanas Y lo que viene siendo pues otra vez que Garena estuvo regalando en las regiones asiáticas Como Indonesia, Taiwán y Vietnam Que la verdad pues estuvieron muy buenas Se dice que esto podría estar llegando por nuestra región Pero en el momento no se ha confirmado Y está un poco difícil de confirmar Porque Garena siempre suele ser un poco confusa por nuestra región Y impredecible sobre todo en esos últimos días vale Entonces como pueden observar es lo que se ha dicho y se ha rumoreado Cosa que la verdad pues pinta bastante genial Pero ya veremos que se acabe de filtrar en los próximos días Sobre todo cuando Garena anuncie la Free Fire League Si es que se va a estar desarrollando en este mes de abril Digamos ustedes que opinan y que piensan en los comentarios vale Mención y aparición honorífica para La Chama, Arix CFX, Jair Alcalá, Mods y Peruano FF1M Muchas gracias por hacerse miembros Y pues bueno gente espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse, activar la campanita Pueden seguirme en Facebook, en Buya, en Instagram Recuerden gente que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar Les dejo el link en la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos un poco bastante bastante chidos Vale gente y ahora si nos vemos en un próximo video Chau Chau